Miren que hermosa es la playa de Typhoon Lagoon Hola mis amantes de Disney, ¿cómo están? Espero que súper bien disfrutando de la vida como siempre Si es primera vez que estás en mi canal, mi nombre es Fiorella y yo soy asesoría certificada por los parques Disney y Universal Studios El día de hoy vamos a un parque que no conozco y eso me emociona demasiado que es Typhoon Lagoon Typhoon Lagoon es uno de los dos parques de aguas que están en Disney Tenemos Blizzard Beach y Typhoon Lagoon Estos generalmente siempre está abierto uno o el otro, uno en invierno, uno en verano Pocas veces lo he visto los dos juntos Así que si quieren ir a un parque de aguas siempre hay que fijarse en la app que parque está abierto Para adquirir el parque de aguas hay que comprar un ticket especial que te da acceso al parque de aguas No se puede comprar aparte, entonces siempre si quieren ir a un parque de aguas Porque les alcanza el tiempo, está increíble como una opción para poder refrescarse Pero para comenzar todas las que tienen que saber de Typhoon Lagoon Primero deben suscribirse a mi canal, ponerle me gusta, activar la campanita de notificaciones Para que les avise cada vez que subo vídeo Y ahora sí, no digo más porque vamos a comenzar Lo primero que deben saber para llegar a Typhoon Lagoon yo tomé un bus desde mi hotel Que yo me puedo en Disney y todos los hoteles Disney tienen buses Pero lo tomé no a Typhoon, lo tomé dirección a Disney Springs Ahora estoy en Disney Springs Ahí me dejó, aquí me bajé y ahora estoy acá Y me voy a dirigir a la estación de buses de Typhoon Lagoon que se toma en Disney Springs Eso es importante saberlo, recuerden que todos los hoteles Disney tienen buses a sus parques Y tienen paradas diferentes, está la parada a Magic, la parada a Animal Kingdom La parada a Hollywood Studios, la parada a Epcot y la parada a Disney Springs Pero no existe la parada a Typhoon Lagoon Por lo tanto, me vengo a Disney Springs y desde acá me tomo el bus a Typhoon Lagoon ¿Y cómo lo hago? ¿Dónde queda? Vamos a ver Me bajé del bucecito, seguí el camino que me obligan a seguir Y me devuelvo, porque tengo que volver a tomar la estación de buses Así que no entra a Disney Springs Y donde toda la gente entra, yo me regreso nuevamente para tomar mi bus Así que voy a caminar, voy a caminar, caminar del lechito Entonces, me bajé ahí De ahí a acá no podía cruzar, porque está ese cartel Así que me di la vueltecita Y se van a encontrar con esto, un letrero donde les aparecen Dónde están las paradas de buses Y aquí corresponde que aparecen todos los hoteles Por acá dice Disney Typhoon Lagoon Hay que ir a la parada número uno Vamos a la parada número uno Y si se dan cuenta Yo les muestro el paso a paso para que no se me pierdan Acá dice, parada número uno O sea, al lado, no me demora nada Parada número uno Vamos a Typhoon Lagoon Ahí Y voy a hacer mi filita Y acá espero mi bucecito Y listo Easy peasy, limón, squishy Llegó el bus súper rapidito Entonces, llegó el bus a Typhoon Lagoon Y nos subimos Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Y nos subimos al bus Ya llegamos Llegamos a Typhoon Lagoon Ahí me dejó el bucecito Y ahora voy a caminar a la entrada Qué emoción conocer un parque nuevo Yo amo Blizzard Beach Pero nunca he conocido Typhoon Lagoon Así que vamos a ver cuál me gusta más Y mi misión del día Es estar tirada Relajarme No hacer nada Simplemente disfrutar Y merecerme mis vacaciones Ahí estamos con Typhoon Lagoon Estas siempre son como Las personas que están a cargo De cualquier cosita El ticketing Los counters Pero yo cuando soy su agente Les vinculo todo Para que no tengan inconvenientes Y lo mejor Para venir a los parques Es tener la MagicBand Pero si no les dan la tarjeta La llave de la habitación del hotel Que equivale también a una MagicBand Hola, ¿cómo estás? Hola Hola Ok 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 ¿Qué es lo que te haces? ¿Te haces un buen día? A ti también, gracias Llegamos Checamos Tenemos el primer spot fotográfico Miren, miren Qué bonito Tenemos un cocodrilo Dice Como un cocodrilo de arena Dice Bienvenidos a Typhoon Lagoon Qué precioso Vamos llegando Dice The storm is over The coast is clear So come and see The view from here Dice La tormenta se terminó La costa está Despejada Así que ven Y ven La vista desde acá Así que vamos Estoy emocionada Porque no sé cómo es Qué emoción Qué emoción Qué emoción Así que Vamos a impactarnos juntos Me encantan los caminos Acá es todo verde Mira, acá dice Tower Return Box O sea Tal vez nos dan toallas No sé si nos dan o arriendan Vamos a averiguar eso Pero ahí se regresan Vamos a ver Qué hay por acá Y nos encontramos Con el mapa De las atracciones Igual lo podemos ver en la app Pero nunca está más Del mapa ¿Lo ven? Todo eso está ahí por el lagoon Y acá tenemos Las atracciones Espero que se note La cámara es chiquita Yo no leo Le dice Atracciones En general Lugares para comer Y tenemos Dos lugares De merchandise Así que Contamos en Typhoon Lagoon Con 12 atracciones Eso es bueno conocer Como más o menos Cuánto nos podemos tardar Hoy día abre De 10 a 5 Así que Antes de que Me cambie Y vea todo esto Vamos a hacer un tour juntos Porque se los tengo que hacer Para que conozcan Todas las atracciones Que podemos hacer Pero Vamos a ver Lo más importante Lockers Cuánto cuesta Se arrienda la toalla No se arrienda la toalla Deben traer toallas Para que Sean todos Tips También de ahorro Yo traje mi toalla Por si acaso Ya me pasó Un Volcano Bay Que no la traje Y había que arrendarla Así que Volcano Bay Se arrienda la toalla Veamos si Typhoon También es así Miren Que hermosa Es la playa De Typhoon Lagoon Les voy a hacer Un pequeño zoom Ahí Ahí está Entonces tenemos Como este barco Que está Como atravesado Digamos Por una roquita Y tenemos esta playa Donde hay olas 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 Y ustedes se pueden sentar Aquí En la playita Relajarse Y no se tienen que preocupar De nada más En este mundo Más que disfrutar De la vista Apenas entran A Typhoon Lagoon Nos encontramos Con la tienda De souvenirs Que ya vamos allá Darle un vistazo Y nos encontramos Con el locker rental Rental Y si se paga Claramente Dice que se acepta Efectivo O tarjeta de crédito No débito Crédito Así que Vamos a ver El precio Encontré Acá al lado Del cajero O sea Del letreo Vamos a poner A ver Ya Ahí está Un casillero Estándar 10 dólares Un casillero Más grande 15 dólares Entran hasta Dos mochilas Pero no vamos a comer Ninguno ahora Sino más adelante Al lado De la rienda De casilleras Está esta duchita Y también está El dressing room Que es como Para cambiarse de ropa Y ponerse el traje De baño Voy a partir Este tour Hacia mano derecha Para ver Qué atracciones Están como Al lado De esta gran Playa detrás Así que Vamos para allá Encontré La primera atracción No me pidan El nombre Por favor De estas atracciones Que no me las sé Las voy a Después que si Un mapa Las voy a poner Acá Debajito Pero acá Vemos Ay Como una especie De piscina Con un tobogán Ahí está El crash Crash Por lo que puedo ver Es un Te subes A un Se me olvidó El nombre Plotador Grande Y te dan Toda esa vuelta Y caes por acá Así Como cayeron ellos Algunas atracciones Están un poquito Escondidas Así que Esas no se las voy A poder mostrar Pero aquí voy a mostrar La idea general De las cosas Que pueden Estar Desde relajaciones Hasta atracciones Mucho más adrenalínicas A esto de acá Se le llama Como una especie De lazy river En el cual Uno simplemente Toma un flotador Y dejas Que te lleve La corriente Este es el que yo quiero hacer Este es el que necesito En mi vida Yo vine A hacer esto Y acá les quiero mostrar Un poco De las opciones De comida Tenemos Lantas Sí Que vendría siendo Pollito Y pescado Con papitas Trim Que son Se me olvidó Se me olvidó Les voy a dejar La fotito De referencia Tenemos la opción Vegetariana Como sabemos Por eso de ahí Esa pequeña hojita Tenemos Fish tacos Taquitos de pescado Ensaladas No aparecen Los precios Pero se pueden ver Siempre desde esto El mobile order pick up No sé si les hago sombra O no Para que vean mejor Pero Esto significa Que pueden pedir Por la app Y después Simplemente Vienen al local De comida Y lo retiran Miren Acá están los precios Excelente Tenemos plato Desde 12 13 dólares 13 dólares Más menos Entre 10 y 13 dólares Y ese es el rango De los platos Que vimos Miren que rico Van el temprano Está vacío Pero claro Acá si se dan cuenta Son pocos los que tienen Como un toldito Para la sombra O sea acá es contacto Directo al sol Pero si se quieren refrescar Tenemos esta cascada Y ahí se ponen Y ahí se ponen Debajito Miren que rico El sonido del agua Y se refrescan Acá tenemos Esta atracción Si se dan cuenta Suben Y acá caen Por este tobogán Caen 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 Y salen acá Qué miedo No sé si lo podría hacer Acá tenemos Uno mucho más chiquitito Si se dan cuenta Pero no sé A mí me dan como cositas Estos tipos de atracciones Entonces caen así Directo Es entretenido El parque La verdad Para un día de calor Está genial Y acá la gente Se va En el Lazy River Probablemente no es el nombre Pero yo así Les digo A este tipo de atracción Ay pero Qué refrescante Y acá hay sombrita Puedo entrar Como una especie De cueva Y ahí No sé cómo se llega ya Pero hay un puente Acá está la entrada Está cayendo agua Así que vamos a guardar La cámara Hasta ver Hasta qué momento Puedo sacarla Pasando por esta cueva Y aquí Pasamos por la cuevita Es cortita Es cortita Ya la estoy acabando Pero no No te mojan Es solamente al principio Que estaba cayendo agua Desde ese puente ¿No ven? Aquí ya salimos Todo el día Y sol Miren Encontré otro spot Fotográfico Qué bonito Y justo Lagos Y la Pia No están acá A ver Si hay algún alma Que me quiera sacar La foto Acá encontré Una atracción Que dice Que es familiar Yo estoy solita Entonces no creo Que la pueda hacer Pero ya Ya vendré Con más personas A este parque Algún día Algún día Vamos a hacer un tour Todos juntos Y nos podremos subir A todos Creo que llegué A la zona De los niños Ket Ket Hyde Kidd Kidd Krik Vamos Vamos por el inglés Efectivamente Acá tenemos Como una zona Muy chiquitita Donde tienen agua Y los niños Pueden jugar Acá los padres Se pueden sentar Obviamente Mientras los niños Están ahí Y lo están cuidando Pero tenemos También un splash zone Que vendría siendo Este de acá Acá tenemos El splash zone Entonces claro Los niños se prefieren Mucho, mucho más Porque acá Les salta agüita Y pueden jugar Tranquilos Ahí tienen Un pequeño resbalín Entonces sí Atracción de niños Check Acá seguimos Explorando La zona de los niños Tienen igual Sus salvavidas Tienen su pequeño Aquí Como juego de agua Yo creo que Para los más grandes Eso sí Porque igual Se mueve rápido Pero este no Este es para los niños Si se dan cuenta Está hecho de arena Entonces acá Se pueden jugar Ingresan por acá Voy a meter las patitas Al agua Qué rico Está muy bonito Oh, estoy tan feliz Con los pies en el agua Hace tanto calor No tienen idea Es el mejor parque Para venir a refrescarse Miren Acá les digo Que es el fuerte Ahí va una niñita Con su mamá Entonces claro Se da la vueltecita Hasta ahí Es cortito Pero para los niños Súper, súper entretenido Tiene chaleco salvavidas Y flotador Y ahí se va Ella feliz Qué lindo Esto lo haría Hasta yo Estos son mis tipos De atracciones Miren qué rico Se escucha el agua Acá tenemos otra cuenita Y tenemos como por el área Detrás del área De los niños Miren Acá los chalecos salvavidas Son complementarios Son gratis Así que pueden sacar uno Y cuando lo terminen De utilizar Van a ver Que dice esto Please return life jacket here Por favor regresa El chaleco salvavidas Por acá Así que Eso es súper bueno Para los niños Ya sabemos Que no es necesario Que los traigan Y ya me di la vuelta Al parque Así que vamos a ver La tienda Aunque no lo crean No he visto nada de toallas Solo he visto El letrero de regresa En la toalla Pero no de Toma la toalla Acá están las toallas Se rienden toallas Nada Eso no está muy bien señalizado De regreso de las toallas Está en todo el parque Pregunté Y decía Que si eres huésped de Disney Las toallas son gratis Así que Otro punto Si no Tienes que Pagar muy poquito Nunca encontré Donde están Las toallas Pero Son gratis O si no Se pueden traer La suya Por si acaso Yo me la traje Ahora sí Llegamos a la tienda Y por fin Lo descubrí Estuvo ahí Todo el tiempo En la misma tienda Sale este letrero Chiquitito Que dice Towels rental Enter here Acá se rienda Las toallas En caso que No hayan traído La suya Ya Hicimos la investigación Y las toallas Si no se hospedan En un hotel Disney Cuesta 2 dólares Nada más Así que excelente Volcano Bay Son costosas Si van a Volcano Bay Sus toallas Sí o sí Pero acá Si eres huésped Disney Gratis Si no 2 dólares El arriendo Así que traigan Las suyas Así no se quedan Porque 2 dólares Son como 2 mil pesos Chilenos Miren Y acá Tienen pin trading Y yo no traje Mis pins Y miren Lo que tienen No tengo Ningún pin Para hacer Este carpeo Para el de Jack Pero está Muy bonito Los demás No tanto Pero eso Si me lo hubiese llevado En la tienda Claramente Contramos Todo lo que está Con referencia A este parque Por ejemplo Un gorrito Porque de verdad Que hace calor Y si van a estar al sol Este vale 30 dólares Pero también Tenemos crocs Diseño clásico De crocs A 50 dólares Wow Si quieren Como solo Para venir al parque Las compran En Walmart Y listo No No se torturen Mucho más fácil O ya si tienen una En Chile O de su país De procedencia Ya las traen Las toallas 30 dólares Y tenemos estos diseños Una de Stone Trooper Mickey Mouse Minnie Mickey Mouse Como en Blizzard Beach Stitch Space Mountain Monoriel Una de Monstruos Y otra de Mickey Y Minnie Como vendan ropa Están los Fitting Room Yo juraba que se decía Dressing Room Bueno Fitting Room Así que Aprendiendo inglés Una vez más Conmigo Y tenemos lentes Si se dan cuenta Acá Yo siempre les digo Esto es lo más importante De estos lugares Porque Si por ejemplo Esto tiene un color azul Significa que cuesta 16 Y este Tiene rojo Ahí está Roja la etiqueta Por lo tanto Cuestan 21 dólares 22 dólares Los anteojos Y por qué tenemos probadores Porque venden muchos trajes de baño Y ropitas especiales Para el día de hoy Entonces Es bueno que tengan Porque si alguien se quiere comprar un traje baño Y está con este look en el parque Se lo puede probar Por ejemplo Este traje baño Tendría un valor De Wow 130 dólares Impactante Tenemos tops Como Traje baño De la parte de arriba Y este Solo el top 50 dólares No cotizaría Un traje baño aquí Mi tip De ahorro Tráiganse tu traje baño Porque no sé Este es como Más estilo Como de hacer surf Por la parte de arriba Pero termina Con el clásico Como calzón Y Está 119 dólares Y acá por 25 Encontré Una polega Que no es tan habitual Encontrar Que es una polega Oficial De los aristogatos Me encantó El color no Pero me gusta que esté Humali Está muy bonita Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Typhoon Lagoon Encuentro que es precioso Y ahora Aunque no lo crean Olvidé mi billetera Tengo que ir al hotel A buscar la billetera Para arrendar un locker Y poder hacer las atracciones Pero no importa Eso es lo bueno Es para hacer un hotel Disney Que si pasa esto Te puedes devolver Así que Bueno Espero que les haya gustado Mucho Suscríbanse a mi canal Si les gustó Compartan Síganme en mi Instagram Que es Fiebre.viajesmágicos Si desean cotizar Un viaje A uno de estos Increíbles lugares Les deseo Una excelente tarde Cuídense Chau Música 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 Gracias por ver el video.